¡Hola! Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Mi nombre es Liz Andrade, muchísimas gracias chicas, pues el día de hoy toca videíto de lo bueno, lo malo y lo feo de los catálogos, pero en este caso vamos a estar hablando de delineadores líquidos, solamente de delineadores líquidos chicas. Creo que este tema es algo controversial y es algo pues que todas estamos esperando muchas veces porque creo que a todas nos gustan los delineadores líquidos. Creo que en mi punto de vista la verdad es que yo soy pues de las personas que más les gustan los delineadores líquidos en plumón, en lápiz. Yo sé que a veces es muy difícil trabajar con esto, pero precisamente por eso hay pues puntas, hay punta pincel, hay punta plumón. Y pues aquí tengo algunos, de hecho la gran mayoría o más bien todos son de arabella chicas, todos los delineadores que yo tengo son de arabella. No he podido conseguir de abón porque son dos puntas pincel chicas y a mí no me gusta tanto la punta pincel porque no la sé trabajar. Yo les he dicho que para mi tipo de párpado, mi párpado está muy arrugadito, entonces muchas veces cuando uso ese tipo de punta que es esta, ahorita se las voy a estar mostrando. ¿Qué es esta? Este está muy gordito. ¿Qué es esta chicas? Esta punta, la verdad es que yo no me acomodo nada bien con ese delineador. Se me mete, me marca todos los plieguecitos, entonces para mí es más fácil utilizar la punta pincel, es mucho más fácil hacerme con esta punta, que ahorita se los voy a mostrar, con esta punta así súper delgadita es para mí más fácil hacerlo. Yo sé que muchas se acomodan más con la otra, yo me acomodo más con esta. Ya después, posteriormente estaremos hablando también aquí de los plumones y de los lápices porque sí lo vamos a tocar, vamos a tocar el tema chicas. Yo les había dicho que en mi anti-haul que yo no pensaba probar plumones. No chicas, no es que no me gusten sino porque no los sé usar, pero yo creo que sí los voy a... Pues vamos a tenerlos que probar aquí también en este canal porque me han estado diciendo muchas de ustedes que también les gustan este tipo de productos y que quieren ver reseñas, pero no sin antes invitarte a que si quieres ver ese tipo de reseñas me regales tu suscripción porque ya que eso me ayudaría muchísimo a mí para poderles traer ese tipo de contenido. Y también antes invitarlas a que pasen a ver el videíto de este lunes con mis demás compañeras, con Clauco, Rox y Sarai. Recuerden que ellas están conmigo en esta serie, muchísimas gracias amigas por estarme acompañando en esta serie juntas. Bueno chicas, voy a comenzar. De lo bueno, yo sé que aquí vamos a tener mucho conflicto o vamos a estar como que un poquito más en desacuerdo y no me linchen, no me digan nada malo, no me digan nada feo. Porque yo sé que a muchas de ustedes el tema de delineadores de Aravela no les convence, no les agrada. Pero vamos a ser sinceras chicas y vamos a poner las cosas muy en claro. Todos los delineadores líquidos, casi la mayoría transfieren chicas. Son productos que en su totalidad no llegan a ser tan waterproof. Porque no lo sé, casi siempre la mayor parte de los delineadores son en plumón. ¿A qué me refiero? A este tipo de plumón. A este tipo de plumón que son así de este tipo de puntas. Estos sí, para que vean, sí son waterproof. O los de lápices, esos sí llegan a ser waterproof. Pero yo no he probado chicas, un delineador que en su totalidad sea waterproof o que dure las horas. Casi siempre se desvanecen. Y solamente un producto económico, pero pues no puede entrar aquí porque no es de catálogo. Lo he probado que es así. Pero en todas las demás líneas, la verdad es que no me ha tocado ningún delineador, ni de gama alta, ni de gama media. No me ha tocado ningún delineador que realmente sea a prueba en su totalidad de agua. La verdad es que no. Entonces, estos delineadores, lo único que te puedo decir que son resistentes o que a mi punto de vista me han aguantado. Porque me aguantan el sering spray, me aguantan una brisnita, me aguantan un sudorcito pequeño, ligero, leve. Pero sí he visto y sí he notado otros delineadores de Arabella que con el sering spray se me han llegado a correr. Y de hecho ese delineador ya les había grabado el video, pero ese día la verdad fue cuando me enfermé de Omicron y quedó todo mal. Todo el día me la pasé así como que grabando raro, como que no me sentía a gusto y solamente les alcancé a subir un video que yo les decía que me sentía muy pálida en ese video. Y efectivamente me estaba enfermando. Entonces, decidí borrarlo, pero sí creo que sí es necesario que les traiga la reseña de ese delineador. Que ahorita les va a sorprender porque mi hermosa Sari me dijo, Liz, qué bonito delineador, se ve totalmente negro mate. Y sí, es que está muy bonito el color, pero no. Entonces vamos a comenzar por lo bueno ya después de haberles dicho toda esta aclaración. Esperemos que, pues, si no coincide, nada más me digan en la cajita de comentarios, no, pues a mí realmente no me ha funcionado. Yo soy de piel grasa, también para estarlo tomando en cuenta. Recuerden que mi párpado es graso y recuerden que mi piel es seca. Entonces, la verdad es que yo nunca he tenido problemas con mi párpado graso ni con esta parte de aquí que mi piel es seca. También recuerden que en esta parte yo todavía no tengo arruguitas. Las arruguitas las tengo en esta parte de aquí. Aquí todavía no tengo arruguitas. Entonces, recordemos que también si nuestra piel tiene pliegues, eso también va a ayudar a que el delineador se corra. Entonces, ya de ahí estaremos hablando de otro tipo de delineadores, chicas. Precisamente por eso estoy dividiendo así estos videos para que después hablemos. Porque sí, también depende a la edad el delineador que tú puedas usar. Porque inclusive ya cuando un párpado es muy muy maduro, lo recomendable es hacerte el delineado con sombra o totalmente dejar de hacer delineado. Entonces, vamos a estar aquí probando productos que a pesar de que mi párpado es un poquito arrugadito, que es párpado graso, que soy piel seca, me han funcionado a mí. Pero en este caso yo estoy hablando personalmente de lo que a mí me ha funcionado y de la experiencia propia. Y bueno, uno de los delineadores que la verdad a mí me ha gustado mucho, pero tiene un pequeño pero, chicas, es este de carbón black. Este delineador la verdad con el sering spray me aguanta, me aguanta también una jornada de un día a lo mejor algo calurosa sin estarme yo tallando. Porque obviamente si yo me estoy tallando, si me estoy agarrando el ojo, si lagrimea y hago esto, pues obviamente me voy a llevar el delineador. Y vamos a recordar, y vamos a también tener esto en cuenta. El maquillaje es para no tocarlo, chicas, el maquillaje es para no estarte tallando los ojos ni estarte raspando así el labio. A lo mejor si te llegas a recargar y te llegas a dormir, pero pues a veces nada más lo único que se ve es el rubor, pero no es para, ni para dormirte con él, no es ni para estarlo tallando. Porque si tú te llegas a dormir, pues obviamente se corre el maquillaje y pues una de nuestras partes de nuestra rutina de cuidado de la piel es desmaquillarte. Y bueno, este producto, chicas, a mí me ha ayudado, me ha funcionado bien, la verdad es que sí, me ha aguantado, pero lo que no me gusta es que siento que siempre vienen vacíos, chicas, siempre. Este producto prácticamente ya me lo voy a acabar y tiene muy poco, o sea, tiene ya muy poco, chicas, hace un trazo súper fino. Algo que a mí y que me gusta mucho también de estos delineadores es que no hace esos mentados ruidos de sangre. Este no se te mete por las, por, ¿cómo les diré?, por los plieguecitos, no se corre, no se abre y eso es muy importante. Otro que me gustó, y me gustó muchísimo, chicas, porque este sentí que me tardó mucho en retirarse, es este del de 12 aceites. Sí se siente un poquito más aceitocito, sí, pero de igual manera, chicas, como les digo, viene, viene, pero bien, bien seco, chicas. Vean, igual no se corre, este sí, la verdad es que aquí también tengo como que sentimientos encontrados, porque este, igual lo siento muy vacío, chicas, siento que viene muy vacío y me cuesta un tantito de trabajo agarrarlo, pero igual no se corre, se queda ahí, aunque sí se siente un poquito aceitocito, pero, pero no, miren, es el tercero, el segundo y el tercero es este que les mencionó. Otro que a mí también me gustó, y que me aguantó el Serin Spray, y ustedes lo vieron, si no han visto la reseña, las invito a que se pasen a dar una vueltecita por el, por el canal para que chequen la reseña. Es imperdible, porque siempre les pongo en la pantallita el producto, es este, nada más, este de aceite de aguacate, chicas, lo siento un poquito traslúcido, este sí le tienes que dar dos capitas, pero sí me aguantó el Serin Spray, que es este el cuarto que estoy poniendo, igual no se me corre, no se me hacen ríos, no se, no se bate, entonces este es muy bueno. Otro que me gusta, chicas, y que tampoco no se me bate, que aunque se ve muy líquido, es este de Mr. Meow, chicas, pero a mí también me duró, me duró bastante, y de igual manera, este tuve un accidente con él, luego Arabella no se fija y no trae los dosificadores, y chicas, cuando les llegue a salir un producto defectuoso, aunque esté cerrado, ustedes háganle saber a la persona con las que se, con las que están comprando. Otro delineador, chicas, que me gusta mucho, pero desgraciadamente no sale casi en catálogo, es este de la línea crecimiento, eso es lo que no me gusta, si no aprovechaste es a comprar el producto, y si ya le hicimos reseña, y si te gustó lo que dijimos, luego a veces es muy difícil de que Arabella vuelva a sacar esos productos, y vean, o sea, este es un producto también, la verdad, muy, muy bueno, y la verdad es que todos llevan un negro, a excepción de este, el de aceite de aguacate, todos tienen un color negro muy, muy fuerte, muy bonito, otro que también me gustó, y que próximamente se viene una línea de maquillaje, que es este del de Tactu Mark, pero ya me di cuenta que sacaron otros delineadores en punta, que a mí me gusta, fíjense que esta punta no me gusta, pero sí me gusta el delineador, por eso es que lo estoy metiendo aquí, aunque la punta no me gusta, me gusta el delineador, pero de igual, este lo siento, pues por la punta siento que sí se me abre, y siento que le paso más de un lado, y como que se concentra del otro lado, por eso es que también no me gusta esta punta. Otro, chicas, que también me gusta, pero que también ya están descontinuando, o ya descontinuaron, no sé si viene en este, o en uno de los catálogos, viene en zona de remate, o ya vino, es este de la línea perla negra, chicas, que este es mejor que el de Tactu Mark, vean, este sí no se corre, no se abre, es muy bueno, y también me aguantó el serine spray, yo les estoy hablando a lo que a mí no me abrió el serine spray, Otro que les puedo decir que también me encantó, es este de Kegel, chicas, este está también hermoso, me gustó, me gustó mucho, vean, lo acabo de aplicar, obviamente ahorita que se seque, se van a dar cuenta que la gran mayoría yo siento que nada más cambia lo que cambia es el empaque, chicas, porque siento que no, no tiene mayor fórmula, porque todos me han salido igual. Ahora, un delineador líquido que también me ha gustado, pero no me gusta, y estos ya voy a estarles metiendo de colores, es este, de la línea Amoret Pro, chicas, este delineador yo no lo he visto, este es uno de las cosas que me regalaron mis papás de Arabella, este ahí me salió, tengo más, en más tonos, pero la verdad es que todos me han gustado, tengo el azul, tengo, tengo un azul, tengo un café, y nada más, hay un plata, permítanme. Miren, se los voy a enseñar, estos también me han gustado mucho, están muy bonitos, lo único que no me gusta es el pincel, por eso es que casi no me lo ven usar, pero sí me gustan los tonos, la verdad es que son muy vibrantes, y créanme que con una pasada quedan, más si le tienes así como que paciencia, así quedan, y estos han sido los que me han gustado muchísimo, ahora, nos vamos a lo mediano de los catálogos, aquí ya les puedo decir que hay dos que, como que me quedan un poquito de ver, este es uno, el mat, 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 chicas, yo sé que ustedes me vieron hacer un video con este, con este delineador, me gustó, sí me gustó, sí lo pude trabajar, sí lo pude trabajar de una sola vez, pero lo que no me gusta, chicas, es que de repente, aunque le des una capita, sí se craquela, y se craquela donde tienes más líneas de expresión, en este caso, ¿dónde se me craqueló este? Este se me craqueló en la parte de acá adentro, no se veía tanto porque estaba pegada a la pestaña postiza, pero hasta el final que yo lo estuve probando, sí, y realmente, por esa razón no me gustó, sí puedes aplicar doble capa, o al menos yo sí pude aplicar doble capa, y logro aplicar doble capa sin que el delineador se me corra, se me venga, y queda una capa uniforme, el problema es que si le pones más de dos capas, o si le pones tres capas, el producto se empieza a cuartear, aunque esté en la parte de arriba, entonces, digamos que es bueno, es bonito, pero no es barato, entonces, por eso lo estoy dejando aquí, y digamos que en calidad, sí es calidad media, vamos a ser sinceras. Ahora, este de Rebeca Mendiola, me encantó, chicas, pero siento que los brillos yo no se los veo por ningún lado, y la verdad es que este tono precisamente me gustó por eso, siento que la calidad en tono es igual a estos, los de la línea Amored Pro, a veces siento que al verla nada más hizo, reempaquetó en productos de Rebeca Mendiola, no sé, ustedes se dieron cuenta que yo desde el principio les dije que los delineadores, la verdad es que se corren, se corren exactamente igual que todos los demás, y se los dije, y aquí van a estar viendo cuáles son los que son productos más oscuros, chicas, este de, el negro de Arabella de Rebeca Mendiola, es lo mismo que todos estos, vean, aquí este es el más negro de todos, y la verdad es que es este de Tattoo Mark, el de Tattoo Mark es el más negro, y el de Rebeca Mendiola está acá, es bonito, tiene un buen negro, pero siento que Arabella igual nada más le puso otra fórmula, siento que esta está en la fórmula de Mark, y lo puso, o sea, si llega a tener secado mate, pero es un producto la verdad muy caro, tiene mucho valor y la verdad es que no, siento que puedes comprarte dos de los otros que te mencioné, y hasta te puedes comprar cuatro si los compras en descuento, como yo siempre los compro, entonces, no, como que siento que ese producto, sí, la verdad es como que de evitarlo, ahora, vamos a estar hablando de los delineadores, que ahora sí para mi gusto son malos, y malos porque hasta con el Serine Spray se me corrieron, entonces, este es el de la línea Beauty Meal, chicas, este, Arabella me lo chuleó mucho, y me costó muchísimo trabajo trabajar con él, porque es un producto que realmente no puedo trabajarlo con la punta, esta punta, como les digo, yo soy malísima, y este delineador sí, sí es bien negro, es uniforme el tono, la verdad es que está precioso, pero se corre como no tienen una idea, si ustedes dicen que se corre el de aceite de aguacate, este dice, quítate que ahí te voy, o al menos a mí no me funcionó, ahorita van a ver su secado, se seca muy parecido al de Tattoo Mark, la verdad es que se seca muy parecido a este, ahí les hago el acercamiento, y ustedes pueden ver lo negro que se ve, lo que es Tattoo Mark Milk y Rebeca Mendiola, tienen el mismo, la misma opacidad, la misma intensidad de negro, y ahora otros delineadores, que la verdad no me gustaron, pero para nada, y si lo pongo en los malos, estos yo no los estuve comprando, la verdad no sé ni cuándo salieron, estos fueron otro de los productos, de los que me obsequieron mis papás, este es el Amoret delineador en gel, con aceite de ácido y alurónico, no sé hace cuánto tiempo salió esta línea, y quiero pensar que no debe tener mucho tiempo, porque Arabella los descontinúa muy rápido, me gusta mucho la punta, sí, sí me gusta chicas, pero lo que no me gusta, es de que es un delineador, que tiene muy poquito opacidad, vean, este producto es para que se viera boom, porque es un azul metálico, y creo que se ve más metálico este de acá, y siendo que este trae brillos, estos traen brillitos, y estos totalmente mate, también por eso me gustan más estos de acá, porque vean que azul tan más bonito, este también está bonito, pero era para que brillara un poquito más, ahora este chicas, es un delineador que es blanco, pero yo lo siento más como primer, de hecho una ocasión estuve tentada de usarla como primer, pero es un delineador muy bonito, tiene lo que sí es que no tiene buena opacidad chicas, aquí le estoy tratando de dar, pero lo que no me gusta, es que se sienten como una pastita, se siente como un primer, entonces realmente como que todavía no, siento que no termina de secar al 100, y es lo que no me gusta, aquí tienen este otro, que es el tono café, este la verdad es que está bien bonito, me gustan los tonos sí, pero lo que no me gusta chicas, es de que siento que nunca terminan de secar estos productos, y créanme que sí, entonces, no sé, creo que esto es lo que no me gustan, es su consistencia, y lo que no me gusta, es que ya también creo que están descontinuados, pero bueno, estos son todos los delineadores, la verdad es que, fíjense que este, este no se corre, no se craquela, este se me craqueló más, y créanme que este no se me craquela en los ojos, porque este ya lo llegué a usar en los ojos, y no se me craquela, y como les digo, vean qué bonito el de Milk, aquí está el de Rebeca Mendiona, aquí está el de Milk, vean que se ven prácticamente igual, y aquí está el de Tatumark, vean qué negro, la verdad es que sí se ve bien negro, se ve bien bonito, también este, este de, de la línea de 12 aceites, que es este, este y este, este es el de 12 aceites, la verdad es que también se ve bien negro, y pues bueno chicas, yo creo que es más como, ya esto a tu gusto, si a ti te acomoda más esto, si no te acomoda más aquello, ya simplemente es de que tú experimentes con qué punta te gusta más, en este caso, yo como les digo, a mí la punta Fomi no me acomoda nada bien, la punta Pincel sí, la punta Fomi es la que está más gruesa, más rígida, más dura, pero suavecita, y la punta Pincel es la que está súper aguadita, y pues a mí me acomoda más hacer este tipo de delineados, como el que traigo hoy con este tipo de productos, que en lugar de que sea con pomada, o que sea con, con plumín, ya literalmente un plumín, no, todavía no lo sé trabajar chicas, y pues todo esto, como yo les vengo diciendo desde un principio, todo esto es práctica, tú tienes que ir practicando, si no practicas, no vas a poder, así que yo te recomiendo, que si tú quieres aprender a utilizar estos delineadores, practiques, y practiques, y practiques, a una parte que tiene de bueno el maquillaje, es que por más que te equivoques, te puedes volver a desmaquillar, y lo puedes volver a hacer bien, porque nada se queda, pues para siempre en la piel, sino que si te la logras retirar, y bueno chicas, espero que este video les haya gustado, recuerden que les vamos a traer por separado, los delineadores, así que estén al pendiente, aquí en esta serie, para que ustedes, pues sepan, qué producto te conviene, qué no, o cuál producto te gustaría, cuál es nuestra opinión, que nosotros tenemos con estos productos, y bueno, no sin antes invitarte, a que pases al canal, de todas mis demás compañeras, y ustedes y yo, chicas bellas y hermosas, nos vemos en un siguiente video, no sin antes invitarte, a que si el contenido de este canal, te agrada, me regale esta suscripción, y ustedes y yo, nos vemos, hasta la próxima, bye. Bye.